Hakimi se divorcia pero su fortuna está en nombre de su madre. El defensa del PSG, Hakimi, se encuentra en medio de un proceso de divorcio con la modelo española Iba Abouk, quien descubrió un secreto del futbolista. Según el medio francés, Fierce Mac, Iba buscaba obtener la mitad de los bienes y dinero de Hakimi, pero se encontró con que el lateral marroquí no posee nada a su nombre. Todo su patrimonio está registrado a nombre de su madre desde hace años, incluso su salario mensual millonario del PSG que es depositado en la cuenta de su madre, con el valor de un millón de euros al mes. La noticia se ha vuelto viral debido al gesto de Hakimi hacia su madre, y los abogados buscan llegar a un nuevo acuerdo, aunque Iba no necesita la fortuna del jugador para vivir. Hakimi, de 24 años, e Iba, de 36 años, quien es 12 años mayor, contrajeron matrimonio en 2020 y tienen dos hijos juntos, Amin y Naim. Cabe destacar que Hakimi ha estado envuelto en controversia en las últimas semanas debido a una acusación de abuso sexual por parte de una mujer de 23 años. Sin embargo, Iba Vogue aclaró que el divorcio se inició antes de esta acusación, por lo que la decisión no fue consecuencia de ella. ¿Crees que Hakimi hizo lo correcto al transferir su fortuna a su madre para proteger su matrimonio? Déjame tu opinión en los comentarios.